Todos nos reunimos en los bares, en los acontecimientos deportivos, en los colegios. ¿Es usted consciente de que para que eso haya llegado a suceder en las últimas décadas han hecho falta leyes que nos protegieran y leyes que castigaran a quienes sí nos daban palizas en los bares, a quienes sí nos perseguían por las calles y nos mataban incluso en las calles? ¿Es usted consciente de que para eso han hecho falta leyes que nos protegieran como esta que ustedes se quieren cargar? Bueno, ya que estamos hablando de Vox, aunque sea de manera puntual, hay una intervención que me ha gustado mucho. Esta es la intervención, bueno, por parte de Vox, un poco en la misma línea que os podéis imaginar y que hemos visto en otras ocasiones. Es decir, la respuesta de una diputada de Más Madrid-Tran, la respuesta a dos bandas, tanto a Vox, con un discurso incendiario, como el PP intentando justificar también, pero sin insultos, un poco todo lo que está pasando en Madrid con el tema de limitar la ley trans y todo eso. Bueno, yo creo que es interesante, fijaos. Es que son ustedes muy pesados con sus gustos sexuales, resuélvanlos en sus casas. ¿Qué tenemos que...? La diputada de Vox, son muy pesados con sus gustos sexuales, resuélvanlos en casa, ¿no? Fieros la respuesta porque yo creo que ha sido bastante oportuna y contundente. Es que son ustedes muy pesados con sus gustos sexuales, resuélvanlos en sus casas. ¿Qué tenemos que resolver en nuestra casa exactamente? Yo no tengo nada que resolver en mi casa, la verdad. Lo que exijo que las administraciones públicas me resuelvan no es lo que pasa en mi casa, es lo que me hacen en las calles. Eso es lo que exigimos, que nos resuelvan las administraciones públicas. Es que no nos importan en absoluto sus preferencias sexuales. Pero claro que les importa, pero si no paran de pensar en ello. No paran de hablar de ello. Pero si no paran ustedes de pensar en qué hacemos con nuestros cuerpos, en qué hacemos con nuestras vidas. Pero si no paran ustedes de intentar regular lo que hacemos con nuestros cuerpos, con nuestras vidas y con quién nos acostamos. Pero si no paran de pensar en ello. Claro que les importa. Decía la señora Lavín. No se odia a los homosexuales, ni a nadie. Después de esta contundente respuesta a las mamarrachadas que dicen de Vox, es que justamente usando el principio de transposición, ¿no? Es decir, que al final es como súper errático, pero como ya vale todo, van poniendo ficha en algo que ya llevan construyendo hace mucho tiempo, bueno, llegan a decir los disparates, ¿no? Que lo habéis escuchado. Y luego el PP viene como a arreglar, ¿no? No, nosotros no somos homófos o tal, pero al final es necesario ese relato de base para que luego Vox vaya un poco más allá, pero que también se va calentita a casa la diputada autonómica por el Partido Popular. Todos nos reunimos en los bares, en los acontecimientos deportivos, en los colegios. ¿Es usted consciente de que para que eso haya llegado a suceder en las últimas décadas han hecho falta leyes que nos protegieran y leyes que castigaran a quienes sí nos daban palizas en los bares, a quienes sí nos perseguían por las calles y nos mataban incluso en las calles? ¿Es usted consciente de que para eso han hecho falta leyes que nos protegieran como esta que ustedes se quieren cargar? Claro, todo viene a raíz de un poco la, creo que la iniciativa de Ayuso, no sé si por presión de Vox, pero que en este caso Jimena González... Es que son ustedes muy pesados con sus gustos sexuales. Diputada de Más Madrid, una persona trans que ya la han atacado, cuentas del entorno de Vox, incluso creo que de políticos, incluso han hecho memes burlándose de ella, etc. Así que la Tui ha recibido ataques transfobos muy constantes desde que tomó la decisión y que sigue pasando esa transfobia, que Vox la expone explícitamente y que el PP trata de no, si podemos coincidir en los bares, tal. Fijaros que lo veamos luego con el tema de Milley, la vinculación de hermanamiento de Vox y el grupo de Milley. Hay aquí una intervención, esta, de un diputado, un asesor, de Javier Milley y Carlos Rodríguez, que es una mezcla del posicionamiento del Partido Popular y las mamarracheces que dicen desde Vox. Recordad que Milley y Villarruel, Villarruel todavía está más allá, los dos son probidas, están en contra del aborto. Milley tiene un discurso, por lo menos no de ataque al colectivo LGTBI, Villarruel está en contra del matrimonio igualitario y tal. Pero luego, claro, hay cada elemento dentro de la coalición, más allá de los primeros espadas, que dicen cosas tan brutales como esta, aunque luego lo quieran adornar y tenga a veces discurso parecido al del PP, de no, si nos vemos en los bares, no, no, si yo tengo un amigo gay, no, si yo puedo aguantar aquí en la sala con un gay, no soy homófobo, yo puedo estar aquí contigo y estoy muy a gusto. Pero, ese pero tan espectacular como este, del asesor de Milley. Nunca llegué a analizarme, era imposible, usaba el analista para hablar de los seis hijos míos. La próxima marcha del orgullo, vení conmigo, yo te invito. No, no, es que no me gusta, es un tema que no, es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden un tema, pero si vamos a empezar a hablar de ese tema, no nos vamos a desviar. Lo digo con buena onda, lo digo con buena onda, yo creo que... Si querés que te explique mi problema con los gays, yo respeto perfectamente a una persona, no respeto, me siento cómodo, yo sé que vos sos gay, y yo me siento perfectamente cómodo con vos, perfectamente cómodo, pero cómodo al 100%, no, no, no. Pero si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal, que si yo veo dos mujeres besándose, me encanta. Y si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Para cerrar el tema, yo tengo tanta testosterona como vos, a mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay, y no le dan trabajo por ser gay. No, no, yo no haría eso. Y bueno, pero pasa, pero pasa, ¿eh? Bueno, pasa, claro, claro. Claro, claro, bueno, en fin, es terrible, ¿no? Que se permita también este tipo de... Ahí lo tenéis, el asesor de Javier Rodríguez dijo que su problema con los gays es hormonal. No sé si hay, creo que hay alguna respuesta. Bueno, imaginaros que esto se ha hecho muy viral y en Argentina, bueno, pues el colectivo LGTBI está que se sube por las paradas. ¿Había por ahí algún vídeo, alguna intervención interesante de respuesta? Bueno, había varios, no sé, la han tuicitado. Mira, por ejemplo, esta de Cristian Alarcón. En 1977, siendo niño, fui sometido a un tratamiento con inyecciones de testosterona para ser masculinizado. Mis padres, aconsejados por los médicos, creyeron que de esa manera aminoraban mi posible sufrimiento por ser y padecer homosexual. Abro hilo, bueno, ahí hay un hilo. Ha habido varias en esta línea. Bueno, el entrevistador es gay, no sé si habilitada. El tema es que este discurso, la realidad es que está presente y que lo traen de manera bastante habitual formaciones como Vox o formaciones como la de Milley, ¿no? En fin, bueno, esto ha sido muy viral en Argentina y, bueno, lo traía también porque creo que luego hablaremos, ¿no?, de este asunto. Pero yo quería hablar, antes de ir a ver lo de Milley, un asunto que creo que es interesante, que me parece muy relevante y que explica muy bien, bueno, pues, bastantes cosas. Vamos con ello. Fijaos porque ayer, sí, creo que fue ayer, ¿no? Dice Tommy 101, hombre, tiene derecho a que le den asco. Bueno, evidentemente hay cosas que podemos... Es decir, que seguramente pasa, pero precisamente cuando alguien le da asco ver a dos homosexuales, bueno, pues eso se llama homofobia, ¿no? Entonces, lo mínimo es que si tiene derecho a decir que es homófobo sin decir que es homófobo, es decir, no, el problema que tiene es que eres homófobo. Y que el problema de la homofobia no solamente es que se traduzca en insultos o, bueno, o decir que este tipo de discursos se normalicen en la televisión y en discursos políticos. Pueden ser honestos porque realmente existe esa homofobia. El problema es cuando esa homofobia y estos discursos se escuchan en televisión, se escuchan en el Congreso. De una manera o de otra, no sé si justifica. Lo que sí está claro es que favorece y hemos visto el aumento de agresiones homófobas que a veces acaban en asesinato. Cuando no, bueno, palizas tremendas. Donde, bueno, pues hemos visto numerosos casos y según las estadísticas, a medida que ese discurso ha ido penetrando en los últimos años con fuerza, porque, claro, también hay que ver de dónde veníamos. En el franquismo, bueno, estaba prohibido. Metían en la cárcel por ser homosexual, incluso en la transición. Y en los años 80 había toda una herencia franquista. Que luego es verdad que con la lucha del colectivo LGTBI se ha ido ganando en derecho y en normalización de una cuestión que debería ser normal, que es que personas, independientemente de su inclinación sexual, tengan los mismos derechos y que no sean agredidos ni que vayan a la cárcel o que, bueno, ese tipo de cuestiones. Y que ha habido una involución por ese tipo de discursos que siguen existiendo. Entonces, yo sí que creo que hay que proteger a toda la ciudadanía a vivir con normalidad su inclinación es sexual, su religión, sus opiniones políticas y no por ello tiene que ser apalizado o asesinado, ¿no? Que por desgracia, pues esto ocurre. Entonces, bueno, pues creo que evidentemente existe la homofobia. No sé si tiene derecho, creo que tiene derecho, es decir, no es que tenga derecho, es que es una realidad, que es una persona homófoba, pero creo que hay que controlar y hay que regular o por lo menos dar la opinión, como hago yo en este momento, que no le hace ningún bien a la sociedad, que se difundan políticamente y mediáticamente discursos homófobos porque, y eso es una realidad, potencia, favorece, blanquea el que va un poco más allá y en vez de hacer un insulto o dar una opinión, homofobia como hemos escuchado diciendo me das asco, yo puedo estar aquí contigo, pero si te besaras con me das, me daría asco, ¿no? Y no lo puedo controlar. Entonces, yo creo que eso es mejor que cada uno se lo guarde y que no se emita en un programa de máxima audiencia como es ese porque, y eso es una realidad, potencia, justifica, blanquea, que luego eso acabe en agresiones o que incluso se vaya un paso más allá de prohibir, por ejemplo, que, bueno, que una pareja heterosexual se puede dar un beso pero una pareja homosexual no, que incita no sé qué. Bueno, pues yo creo que estamos en otra fase de la pantalla democráticamente y todo lo que sea volver al pasado, pues es una involución. Bueno, relacionado con esto, ya que estamos tratando el tema y todavía no lo hemos tratado, pero que hay todo un debate sobre ello, bueno, pues lo protagonizó precisamente ayer Alfonso Guerra en ese debate de lo que se puede, lo que no se puede y evidentemente, claro, luego ya entramos en cosas tan vergonzosas como que los que hablen y no la primera vez que se hacen el hormiguero o palo motor, que habla de la censura, no, me gusta la censura, es el programa con más audiencia del país y que invita, no por casualidad, a tipos que ya tienen discurso como el que vamos a escuchar, seguramente ya lo hayas escuchado, fue TT1 ayer con este asunto, pero es que es bastante lamentable que sigan, no, se puede hablar de nada, tal, te censuran, coño, estás en el programa con más audiencia y lo que hay es tanto, es decir, a nadie detienen o a nadie se le para por hacer un chiste de enano o un chiste homófobo o de mariquita, lo que sí, igual como hay derecho o hay libertad de expresión, también habrá libertad para criticarlo o solamente se puede decir, a mí me dan asco los homosexuales y si se dice algo, no, es que no, no hay libertad de expresión, no, no, tú has tenido libertad de expresión decirlo, yo tengo libertad de expresión de decir que no me parece correcto y doy mis argumentos, bueno, pues todo esto ha habido un debate enorme con estas palabras de Fonso Guerra, que no por casualidad va al hormiguero. A mí me da siempre mucha pena los humoristas, pues ya no pueden hablar de nada. De nada. De nada. Antes había de homosexuales, de enanos. De todo. De todo, ahora no, ahora de eso no, de eso no. No, no, ahora cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar, sobre lo que sí, aquí trabajan muchos humoristas. Y eso es libertad de expresión recogida, es decir, censura. Y yo no quiero censura. Me voy a apuntar... En fin, mucha pena todo, ¿eh? Lo que es una pena que este tipo tenga un programa de máxima audiencia donde el machismo y todo ese tipo de cosas resuma de manera desbordante, ¿no? Entonces, igual como no solamente que hay libertad de expresión, sino que estas son las opiniones que se dan en el programa con máxima audiencia o de los programas con máxima audiencia, sino que la libertad de expresión, que lo que le molesta es la libertad de expresión de que haya gente que lo critique, que sea machista o que se hagan comentarios como este, ¿no? Es decir, bueno, eso es la libertad de expresión. Que haya un debate sobre esto, ¿vale? Claro, el tema, y el otro día Facu estuvo hablando de ello, que él tenía fuente, tenía información, que precisamente, hablando de chistes de enanos, el primero que llama a humoristas o a programas de televisión para que no se metan con la altura de Pablo Motto, es Pablo Motto, que llama a programas o que llama a humoristas para que no haga un chiste sobre la altura que tiene Pablo Motto o de lo machista que es el programa de los hormigueros. Es decir, si hay alguien que está haciendo llamadas y que está haciendo censura, como eliminar, cuando no sé si recordáis, cuando salió todo el tema del anuncio, el spot de igualdad, donde no se decía explícitamente su nombre, pero que él salió y lo habló públicamente y, bueno, puso en la diana al Ministerio de Igualdad y empezó a, la productora o quien sea, a denunciar todos los vídeos por derechos de imagen para que no se viera ese vídeo donde se ponía claramente lo machista que era. Entonces, eso es libertad de expresión. Tú di lo que quieras, pero también atenta a las consecuencias. Cuando tú di algo, también se podrá criticar o solamente la libertad de expresión va en una dirección. Entonces, precisamente, el tipo de los tipos que más censura hace porque no le gusta el humor cuando va contra él, es el que dice Ya no se puede hablar de nada. Bueno, no se puede hablar de nada cuando se meten contigo. Ahí es cuando entras en cólera. Bueno, pues igual que tú hablas de tus cosas, cuando alguien te ponga a ti en respuesta a las cosas que tú digas, bueno, pues eso es libertad de expresión. Pero bueno, aquí cada uno, ya sabéis, que arrima las cuas susardinas. Evidentemente, en el humor cabe casi todo y, de hecho, yo creo que se sigue usando y, históricamente, se ha hecho. Lo que pasa es que es verdad que hay más conciencia, precisamente, de, bueno, del bullying o de las consecuencias que tiene el bullying a ciertos colectivos. Sean discapacitados, sean enanos, sean homosexuales, sean, es decir, entonces, creo que los humoristas, pues cada vez, o las personas, la sociedad, tienen más conciencia sobre, o se tiene más delicadeza sobre qué cosa es humor y qué no es humor, ¿no? Pero bueno, yo no soy el que, es decir, que eso es una evolución de la sociedad y yo, pues lo he dicho, si, es decir, yo no voy a ser el que diga, no, se tienen que prohibir los chistes. No, lo que sí, si se pueden hacer chistes, también se deberían permitir la crítica a que se haga cierto tipo de comentarios o de humor. Pero vaya, yo creo que eso es lo que, un poco, ¿no?, la falsedad del debate y, sobre todo, que se haga un programa con máxima audiencia. Pero bueno, en fin, el debate sigue estando ahí y me parece sano que lo haya, ¿no? Y que se sigan haciendo chistes y que se puedan seguir criticando chistes y que Pablo Motto diga las fascistadas y las machistadas que dice con un altavoz gigante, que se lo tienen puesto ahí porque dice las machistadas que dice el dueño de esa empresa, de ese duopolio televisivo, pero que menos, ya que te dan ese altavoz gigante, que desde nuestros minis altavoces no podamos criticarlo. Claro, faltaría más que lo que a él no le gusta y lo que él intenta que pase, que nadie le critique y todo lo que diga vaya a misa y no pueda ser rechistado. Bueno, pues eso tampoco. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!